Hola amigos amigos, espero que esten todos ustedes super bien, pues en el video que voy, pues les traigo, eh, bueno, me siento muy feliz porque ahora llegamos a los 100 suscriptores, eh, así que, vamos a ver, van a ver de nación lo que van a ver, van a ver de nación lo que van a ver, van a ver en los videos, van a ver, van a decir ustedes, uy que chivo, mi papá, así que, espero les guste y, eh, los dejo con el aviso, ¿verdad?, lo que van a ver en los videos. Chau mis amigos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.